Estoy embarazada, señora. Mis padres me corrieron de mi casa. El que era mi novio no se quiso ser responsable. ¡Ya no puedo más! ¡Uja! ¡Ya viene tu bebé! ¡Mi bebé! ¿A dónde se llevan a mi bebé? Tranquila, Rubi. Descansa. ¡Y mi bebé! ¡Quiero verlo! Rubi, lamento darte esta noticia, pero tu bebé nació muerto. ¡Buen día, Rubi! ¡Buen día, señora! Quiero hablar con usted. A ver qué pasa bien. Siéntate. No sé por dónde empezar. Quiero agradecerle primeramente todo el tiempo que me ha permitido trabajar aquí, pero ya no va a ser posible. ¿Cómo? A ver, explícate. Estoy embarazada, señora. Mis padres me corrieron de mi casa. El que era mi novio no se quiso ser responsable. Y pues lo único que me queda es ir a buscar el apoyo de unos tíos que viven en el sur. No, no, no. No te precipites. Como sabes, aquí nos sobra un cuarto y puedes vivir aquí. La comida, pues la puedes pagar trabajando y por los gastos médicos nosotros te apoyamos. Sabes que te valoramos mucho y queremos apoyarte. Ay, se lo juro que no se va a arrepentir. Me voy a esforzar mucho más para trabajar súper bien y que no se arrepienta de haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias. Se lo agradezco. ¡Puja, Rubi! ¡Puja! ¡Ya no puedo más! ¡Puja! ¡Ya viene tu bebé! ¡Ya viene tu bebé! ¡Mi bebé! ¿A dónde se llevan a mi bebé? Tranquila, Rubi. Descansa. Y mi bebé. Quiero verlo. Rubi, lamento darte esta noticia, pero tu bebé nació muerto. No puede ser, pero yo lo escuché llorar. Seguramente alucinaste. Estabas tan débil. No, no. Mi bebé. Necesito verlo. De cualquier forma. Quiero verlo. Quiero despedirme de él. Mi bebé. No será posible, Rubi. Los paramédicos se llevaron a tu bebé. ¡No! ¡No! ¡Ay, mi bebé! Será mejor que ibas con tus familiares en el sur. No es sano que sigas aquí atormentándote. Ya le dije al chofer que mañana temprano te lleve a la central. Aún no logro entender nada. No hay nada que entender. Solo acepta las cosas. ¿Ya se llevaron a Rubi? Ya. ¡Mareza! ¡Dáime el bebé! Aquí está su bebé, señora. Hola, mi amor. De ahora en adelante, yo seré tu mamá. Conmigo tendrás todos los lujos que esa india nunca te hubiera podido dar. Leon, asegúrate que nunca dejen entrar a Rubi este paso. Así será. Como tú digas, mi amor. Han pasado 20 años ya desde que te perdí, mi bebé. Es algo raro. Algo dentro de mí me dice que estás vivo. Qué tonta. No sé por qué pienso eso si la señora Coral me confirmó tu muerte. Fue algo tan traumante que ni ganas me dieron de volver a casa. Pero la señora fue tan linda conmigo y ahora que está tan enferma sería bueno ir a verla. No puedo pagarle mal cuando ella me ayudó en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puedo ayudar en algo? Sí, pero dime, ¿tú quién eres? Glenda. Mucho gusto. ¿Vives aquí? Sí, aquí vivo con mi mamá Coral y mi papá León. ¿Cuántos años tienes? Veinte, pero ¿por qué me hace tantas preguntas? Me está poniendo incómoda. Disculpa, soy una vieja amiga de tu mamá, pero regreso después. ¿Con quién hablabas? Con una señora, pero se fue. Yo te he dicho que no me gusta que hables con extraños. Métete, por favor. No es tan confuso. ¿Será que...? No, eso no es posible. Aunque no puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que averiguar cómo es que ahora tienen una hija de la misma edad que tendría mi bebé. Marisa, espera. ¿Quién es usted? Soy Ruby. No me reconoces. ¿Ruby? No te hagas que no me conoces. Necesito saber qué pasó con mi bebé. Tú estabas el día que nació. Ahora resulta que la señora Coral tiene una hija de 20 años. Justo los 20 años que llevo yo sufriendo por mi bebé. No sé de qué me está hablando, señora. Por favor, déjeme en paz y no voy a llamar a la policía. Señora. ¿Qué pasó, Marisa? Tenemos un problema. ¿Qué? No me asustes. Siéntate aquí en la cama. Señora, vino Ruby. ¿Ruby? Sí, la empleada a la que le quitamos su bebé. Cállate. No digas eso. Te puede escuchar, Lenda. ¿Pero cómo fue? Yo iba saliendo y de repente se me acercó. Me dijo que cómo era posible que usted tuviera una hija de 20 años. ¿Y ella cómo sabe todo eso? No lo sé. Se lo juro que yo no dije nada. Me hice la que no recordaba. Y la amenacé con que iba a llamar a la policía si no me dejaba en paz. Y me fui. Hiciste bien. Si se vuelve a parar por aquí, me avisas. Pero ya no puede saber nada. ¿Cómo es posible que nunca se haya aparecido después de 20 años? Que Dios venga y sepa todo eso. No puede ser. Hola, niña. Ay, me asustó. Usted es la amiga de mi mamá, ¿verdad? Sí, sí, soy yo. No, mi hijo, ¿cómo se llama? Eh, me llamo María. Y dígame, María, ¿vive por aquí cerca? Sí, por aquí vivo cerca. Ay, qué bonito cabello tienes. Ay. Bueno, me dio mucho gusto saludarte. Nos vemos luego. A mí también. Qué señora tan rara. Aquí dentro viene la verdad. Aquí sabré si eres mi hija. Lo sabía, eres mi hija. Mi instinto de madre no se equivocó. No, estás viva. ¿Otra vez usted? Sí, no quiero incomodarte. Solo quiero hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, no te voy a quitar mucho tiempo. Aquí hay un café a la vuelta. Seguramente ya lo conoces. Quiero que confíes en mí. No te haré daño. No, quiero empezar siendo honesta. Mi nombre es Rubí. ¿Rubí? Está bien, pero solo porque la veo muy desesperada y conozco ese café. Sé que ahí estaré segura. Pero por favor que sea solo media hora. Sí, media hora. Está bien. Vamos. No puedo creer lo que me está diciendo, pero ¿por qué tendría que creerle si apenas la conozco? Yo no tendría por qué mentirte. Es más, pídele fotos a tu mamá de cuando estaba embarazada de ti. No tendrá ninguna. Mi mamá me dijo que esa foto se la había mojado en una inundación. Pero ya no puedo hablar más con usted. Esto me tiene muy estresada. Imagino cómo te sientes. Pero por favor, ten prudencia con lo que te acabo de contar. Y por cualquier cosa, ya tienes mi número. ¿Ya no regresó Rubí? Ya no la he visto por aquí, señora. No podemos permitir que se sepa la verdad. Esto me tiene muy estresada. No pude dormir en días. No se preocupe, señora. Yo estaré vigilando que ella no se aparezca por aquí. Esa niña dejó de ser suya hace 20 años. Cállate. Glenda es mi hija y de nadie más. Sí, señora. Rubí, tenía razón en todo lo que me dijiste. Estoy tan confundida. Ahora entiendo por qué mi papá nunca me trató con cariño. Yo quiero a mi mamá. Mamá, pero ahora resulta que tú también eres mi mamá. Sé cómo te sientes. Pero debes de entender que lo que hicieron conmigo también fue una injusticia. Yo también soy una víctima de todo esto. Pero ¿qué pasará con mi mamá? ¿Ir a la cárcel? Eso es lo que debería de pasar. Pero lo último que quiero es afectarte. Mi alegría de saber que estás viva es tan grande que podría perdonar a Corán por lo que me hizo. Además, bastante tiene con su enfermedad. Pero Maresa y León sí deben de pagar por lo que me hicieron. Glenda, ¿qué estás haciendo con esa mujer? Métete para la casa. No puedo creer que hayas cometido semejante atrocidad. Escúchame, Glenda. ¡Quítate! No puedo creer que le hayas arrebatado a una hija a su madre. Eres una basura de persona. Si no hacía lo que tu mamá me decía, me iba a meter a la cárcel, Glenda. Entiéndeme, estaba entre la espada y la pared. Hace 20 años cargo con esto en mi conciencia. Tus palabras no me sirven de nada. ¿Te irás a la cárcel? ¿Dónde vísteme hasta los últimos 20 años? No, no, a la cárcel no. Vamos con Corán. Pero está muy enferma. Te prometo que estaré tranquila. Necesito hablar con ella. Está bien. ¿Quién es ella? Soy yo, Rubín. La pobre muchacha la que le arrebató a su hija. Pero no se preocupe, no vengo a reclamarle. ¡Vete! ¡Vete! No vengas a decir puras mentiras. Usted sabe que no es ninguna mentira. Le hice la prueba de ADN a Glenda. Ella ya sabe toda la verdad. Así es. Cuando Rubín me dijo, no le creí. Fue hasta que te escuché hablando con Maresa esta mañana. ¿Por qué lo hizo, señora? Tú jamás ni hubieses podido dar la vida que yo leí durante 20 años. Tú sabías que yo no podía tener hijos. Además, ni un padre le ibas a dar a la niña. ¡Pero sí todo el amor de madre! Sé que lo que hice no estuvo bien. Por favor, perdóname. No me odies. Todos cometemos errores. Yo ya estoy pagando el mío con esta enfermedad que no me deja caminar. Jamás podría odiarte, mamá. Pero me duele que hayas hecho eso. Todavía estoy confundida. Pero nunca podría dejar de quererte. Eres mi mamá. Rubín. Perdóname, por favor. Mamá, no. Mamá, no. No, por favor. El destino me deparó una historia que nunca me hubiese imaginado. Ahora tengo una mamá que se llama Rubí. Me da todo su amor. Maresa y León, mi papá, están pagando su delito en prisión. Donde seguramente pasarán el resto de sus días. Ahora solo me queda empezar a escribir una nueva historia con mi verdadera madre. Estoy segura que con su amor superaré el trágico pasado. Lo único que deseo es que mi madre Corán esté descansando en paz.